Si hay un sitio perfecto para disfrutar con los más peques de las vacaciones navideñas, ese es la Warner. En este parque temático, ubicado a las afueras de Madrid, se respira un ambiente muy especial, de magia y color durante estas fechas, no solo por su decoración, sino por todos los espectáculos que han preparado en este 2021. Os invito a acompañarme en este paseo en el que recorreremos este lugar de día y de noche. Dicho esto, comenzamos. Accedemos al interior del parque con nuestro Bono Parques, un bono que compramos aprovechando el Black Friday, que nos da acceso ilimitado durante un año a este parque y tres más de Madrid. Una vez dentro, Hollywood Boulevard nos da la bienvenida. El parque está dividido en cinco zonas distintas. Esta en concreto rinde homenaje al séptimo arte, recreando el Paseo de la Ciudad Californiana, donde se encuentran los estudios de Warner Bros. El teatro chino es especialmente impactante. Desde aquí accedemos a Cartoons Village, la zona más familiar del parque, donde nos encontraremos con un gran número de atracciones de todo tipo para los más peques con los Looney Tunes como protagonistas. ¡Gracias! ¡Gracias! Después de soltar algo de adrenalina con los peques, seguimos nuestro paseo por Old West Territory. No os engaño si os digo que esta zona está tan lograda que parece que hubiéramos hecho un viaje en el tiempo al mismísimo oeste. Por cierto, si os apetece colaborar con este canal, podéis hacerlo de una manera muy sencilla, dejando vuestro like o suscribiéndoos. Es algo que no cuesta mucho y sin embargo para mí es una gran ayuda. Seguimos con el paseo y entramos a mi zona favorita, DC Superheroes World. Soy un gran fan de los cómics de DC y poder dar un paseo por Gotham o Metropolis me parece todo un lujo. Además, aquí están las atracciones más salvajes del parque, como el Superman o Batman. Aquí tenemos también la oportunidad de sacarnos una foto con uno de nuestros superhéroes favoritos, Superman. Movie World Studios nos brinda la oportunidad de estar en un auténtico plató de cine. Aquí es el espectáculo de Loca Academia de Policía, el gran protagonista. Movie World Studios Además, por la noche con la iluminación navideña está especialmente bonito. Más adelante en el vídeo lo veréis. Después del paseo, entramos a ver uno de los espectáculos que el parque ha preparado para estas fechas, The Christmas Musical, un precioso musical que nos cuenta cómo una familia normal ayuda a Papá Noel a salvar la Navidad. Por cierto, si queréis aprovechar bien la visita y maximizar el tiempo, yo os recomiendo que os descarguéis la app del parque. Aquí aparecen los horarios y las ubicaciones de todos los shows que tienen lugar en el día. Al salir, ya es de noche y repetimos el mismo paseo de hace un rato, solo que esta vez con las luces de Navidad como acompañantes. Es increíble ver cómo cambia este lugar una vez se pone el sol. Cada rincón es pura magia y los niños están completamente extasiados. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Terminamos el recorrido con el increíble Christmas Parade. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otro plan genial para disfrutar en la compañía de los más peques de la casa. Una experiencia totalmente recomendable. Espero que os haya gustado el vídeo. ¡Hasta pronto y feliz Navidad! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!